En la comuna de Temuco se realizó un megaoperativo de fiscalización de motos, un trabajo que estuvo coordinado entre carabineros, inspectores de la Dirección de Seguridad Municipal, el Ministerio de Transporte y la Subsecretaría de Prevención del Delito. El procedimiento se realizó de manera simultánea en Avenida Alemania y Avenida Rudecín Ortega, instancia a la que fiscalizaron 54 motocicletas y donde fueron incautadas 16 de ellas por diversas infracciones a la ley de tránsito, como no aportar licencia de conducir y no aportar con el permiso de circulación. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Estamos evitando que delitos asociados a esta actividad se puedan cometer sin fiscalización. Y segundo, estamos también evitando que ocurran accidentes por falta de documentación o expertiza en el manejo de este tipo de vehículos. Finalmente, lo que nosotros buscamos en conjunto con las otras instituciones es poder estar en calle fiscalizando y que se sepa que si se hace esta actividad, que es muy importante y nosotros la valoramos desde la pandemia hacia adelante, también para los restaurantes, tiene que ser dentro de un marco de legalidad y seguridad. Además, en la salida norte de Temuco, personal de la Segunda Comisaría de Carabineros detuvo a un sujeto que circulaba en una motocicleta con su placa patente adulterada.